Todo lo que es el trabajo en tierra que ya se venía realizando está prácticamente culminado. Lo que son las plantas reguladoras se están fabricando en planta y van a llegar en breve. Cuando terminen de construirse se trasladan, llave en mano y se montan. Pero tenemos la novedad de que el equipo que va a realizar la perforación horizontal dirigida en la laguna Setúbal ya está cargado sobre camión en la localidad de Longchamps, en provincia de Buenos Aires, listo para ser despachado aquí a Santa Fe a la espera que mejore un poquito el clima porque está lloviendo allá. Y como estamos hablando, un equipo de grandes dimensiones, es un carretón de 25 metros por 3 metros 60, o sea, va circulando por rutas poco transitadas, pasando por los pueblos, evitando obstáculos. Requiere buen clima porque es maquinaria sensible, así que bueno, los próximos días la vamos a tener en la ciudad de Santa Fe. Trasladar todo el equipamiento de la perforación horizontal dirigida, son 20 camiones que van a estar llegando con distinto equipamiento a la ciudad de Santa Fe. Esta maquinaria va a estar alojada en el puerto durante unos días a la espera del resto del equipamiento. En simultáneo se están acondicionando, se están terminando de realizar algunos trabajos en zona de terraplenes, esos terraplenes de acceso que ustedes vieron que fuimos construyendo, para poder localizar allí definitivamente el equipo. Y a medida que vayan llegando el resto de los camiones, van a ir trasladando el resto del equipamiento a esa zona directamente a zona de obra. La idea es que sobre finales de este mes, del mes de julio, podamos estar dando inicio a la perforación propiamente dicha en un trabajo que llevará entre 20 y 30 días a ejecutarlo. Estamos hablando de 100.000 usuarios finales, estos son aproximadamente 250.000 santafesinos y santafesinas que se van a ver beneficiados con este proyecto, cerca de 7.000 comercios e industrias, unas 1.200 instituciones en toda esta zona metropolitana, y estamos previendo que para el mes de marzo del año próximo podría llegar a estar habilitado el gas. Obviamente luego hay que, en las localidades donde todavía no hay red de distribución, hay que hacer el tendido de red para que llegue casa por casa, puerta por puerta, y en las localidades que ya tienen redes de distribución, la operatividad de este gasoducto va a permitir habilitar nuevas conexiones que por ahí la distribuidora, Litoral Gas, o Setúbal en el caso de Santa Fe, o la cooperativa de recreo, no daban por falta de caudal.